Las situaciones más legítimas de poder ejercidas de forma democrática y por eso su legitimidad refiere a las formas del poder del conocimiento y el poder de la creatividad. En ese sentido, en dicho aspecto, lo que se recorta de una situación de vida cuando alguien dice que un texto no está y lo dice, dice que no existe en forma irónica un texto que uno sabe perfectamente que existe o cuando uno se confunde y dice que no tiene algo y después descubre ordenando que estaba mal acomodado que tenía algo en algún lugar que creía que no tenía.